Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Esta semana hemos vivido un auténtico terremoto, mi ley, en Argentina. Amigos, las fuerzas democráticas han tumbado al marxismo, al marxismo imperante en Hispanoamérica y le han dado un golpe que todavía están recuperándose de él. Los datos han sido brutales. Fíjense, han reconocido una paliza. Imagínense, con el puchero que hizo Massa, mi ley ha tenido que ganar prácticamente por el 70% de los votos. Esa es la realidad que se ha vivido en Argentina. Un cambio de esperanza, que ya los mercados lo han visto con buenos ojos, y se acaba esa dictadura marxista que ha llevado a Argentina a la ruina más absoluta. A partir de ahora solo toca subir, porque Argentina no puede caer más bajo que como cayó con el peronismo y el marxismo que representa el crimen internacional. Y amigos, hoy con nosotros está nuestro querido Juan Solache. Don Juan, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por invitarme, muy amable. Que fue terremoto mi ley, y ha sido de esos terremotos que son buenos sobre todo para quitar las malas hierbas del camino. Bueno, ha sido un triunfo de la libertad más absoluta. Frente a todos los poderes establecidos, frente al grupo de Puebla, frente a todo el socialcomunismo narcotraficante que le rodea, bueno, pues ha sido un soplo de aire fresco. Esperemos, brindemos por el éxito de mi ley, sobre todo por el éxito de Argentina. Pues amigos, Argentina empieza su recuperación, y si mi ley actúa como tiene que actuar, seguramente que el país hermano volverá a ser una de las primeras potencias económicas del mundo. Pero mientras tanto, siempre en estos triunfos, pues salen las malas hierbas, los apestados a decir directamente que si mi ley sí es como Varela, que si mi ley es como Franco, que sí es como Pinochet. Pero a ver, y nos referimos como siempre al tonto del pueblo que es el presidente de México. Ese tipo que está unido, uña con pie, a los narcos de México, que los abraza y que les gusta lo que representan. Dice ahora que mi ley es un dictador. No, no. Lo que representa la dictadura y la falta de derechos es el cártel de Puebla, y tú eres uno de los principales miembros del cártel de Puebla. Vamos a escuchar a este personaje siniestro, donde los haya. A decirlo en una palabra, con todo respeto, y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, no estoy de acuerdo con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía. Si no estás de acuerdo con la hipocresía, ¿qué haces tú gobernando? Porque más hipócrita que tú, no hay nadie, López Obrador. Pero, amigos, lo han visto ustedes, que parecía que le faltaba oxígeno en el cerebro. O una de dos, o llevaba alguna copa de más. Pero como un presidente de una república, puede decir que si está de acuerdo, o no de acuerdo, pero tú has gobernado mi ley. ¿Ha hecho alguna medida mi ley? De momento, felicítalo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, ¿cómo estás? Y muchísimas felicidades por ese gran triunfo que sé que has participado para que la libertad avance y se acabe con ese eje del mal poco a poco. Primero ha sido Ecuador y ahora Argentina. Tenemos que reconquistar Hispanoamérica del crimen organizado. Así es, un abrazo enorme de corazón a corazón a todos los amantes de la libertad. De verdad que estoy emocionada. Y como estoy emocionada, digo, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Pues exactamente, ¡viva ahora más que nunca la libertad, carajo! Gracias. Cuéntanos, porque vemos, por ejemplo, que esto ha hecho muchísimo daño en el cártel de Puebla. Un ejemplo claro ha sido, por ejemplo, aquí en España, el presidente marxista que gobierna nuestro país. También el presidente de México, ese presidente que a la democracia no le gusta mucho y solo le gusta, pues, eso que representa ese eje del mal que representa el cártel de Puebla. Pero en Argentina, ¿cómo se lo han tomado todos estos peronistas que, además de hacer trampas, porque la victoria de mi ley no ha sido por un 55%, ha sido por muchísimo más. Lo que pasa es que ha sido tan arrolladora que ni siquiera el puchero les ha servido. ¿Cómo están ahora mismo los marxistas en Argentina? Y llorando. La verdad es que están llorando por las esquinas. Pero es que aquí realmente mi ley se impuso no por la fuerza, sino por el conocimiento. Nos brindó a toda la ciudadanía el conocimiento de las ideas de la libertad. Y toda la ciudadanía de todos los estratos sociales comprende realmente de economía, de la importancia de ser libres. Mucha gente humilde, yo me las consigo en la calle, me dicen a Zabache, yo no quiero que me den planes sociales, yo quiero levantarme, yo quiero ser una persona de bien y prosperar en libertad. O sea, es cosas y usando términos económicos que todo esto lo hizo mi ley. Yo quiero decir algo, ¿no? Tanto López Obrador como muchos de los presidentes alineados, arrodillados a la tiranía venezolana, la verdad es que son ignorantes en el caso de AMLO, lamentablemente, y la ignorancia no es falta de conocimiento, la ignorancia es el negarse a recibirlo. Y, por supuesto, gente cómplice, mafiosa de una organización criminal transnacional como es el socialismo del siglo XXI, porque esto está apoyado por el narcotráfico y el terrorismo. Y no olvidemos que López Obrador, por ejemplo, recibió dinero de Venezuela desde el 2006 para que fuese presidente. Entonces, no podemos comparar dictadores tiranos como Chávez, Maduro, Videla y todos los tiranos con una persona, un economista preparado en economía, maestro, docente, catedrático, ha escrito muchos libros, ha hecho maestrías. O sea, la calidad humana es una moral impecable. Y, además, el ser libertario es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en la no agresión y defendiendo nuestros tres derechos fundamentales, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Como te das cuenta, esto es muy diferente a cualquier cosa de dictador. Está justamente del lado contrario de todo eso. Y yo te voy a decir una curiosidad importante, que nunca en la humanidad hemos tenido un gobierno de un presidente libertario. Esto es un hecho histórico que, debido a todo como fue el mundo, envolviéndose en esa oscuridad socialista, es una luz de esperanza. Y no solamente para Argentina. Yo digo que para la región, para a nivel global, para España también. Esto hay que contagiar las ideas de la libertad. Azabache, te voy a preguntar, el domingo, ¿qué hiciste cuando ya se sabía que Milley era presidente de la República Argentina? Mira, me siento una privilegiada que me invitaron a estar en el búnker con él. Yo conozco a Milley desde antes que fuese político. Lo conozco desde que estaba en los medios de comunicación como economista. Y de hecho, cuando a mí me censuran en uno de los canales, nos encontramos y yo estaba muy desesperada en ese momento, porque sabes que en Venezuela no hay libertad de expresión, ni derecho a la información, ni nada por el estilo. Y él me dice, genia, porque él me venía viendo en los medios de comunicación. Y yo le digo, Milley, por favor, no nos dejes solos, me acaban de censurar. Y él me abrazó, me dijo, me agarró las manos, mira, me emociono todavía. Me dijo, yo voy a estar con ustedes siempre. Todavía no se había lanzado ni siquiera como diputado. De ahí nació una linda amistad. Yo lo he entrevistado varias veces. Hemos compartido mucho por las redes sociales, por el WhatsApp. Yo le pasé toda la información de los fraudes en Venezuela. Lo conecté con la gente que sabía de los fraudes en Venezuela para que protegieran la elección. Y yo te digo que eso fue determinante para que Milley ganara, porque no solamente se fiscalizó y hubo una estructura, gracias a Juntos por el cambio, que acompañó a Milley, pero también se fiscalizó también la transmisión de datos, cosa que es primera vez que se hace en la región. Y es para que precisamente no los pudiera manipular. De esa manera se evitó el fraude y hoy tenemos un presidente libertario que abraza las ideas de la libertad y que si las fuerzas del cielo nos acompañan, Argentina va a salir adelante. Vamos a tener un trayecto duro porque ha sido muchísima la destrucción del país. De hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Que el socialismo del siglo XXI necesita 20 años para instalarse. Argentina llevaba 16. Le faltaban estos cuatro años para la consolidación del modelo y ya ahí no hay vuelta atrás. Justamente los argentinos, con todo ese conocimiento que brindó Milley, tomaron la decisión correcta. Pues Azabache, como siempre nos tenemos que despedir de ti, pero nosotros nos gusta que nos cuidamos con ese grito de guerra que tú tienes. Por supuesto que sí. Bueno, los abrazo con el corazón. Gracias, gracias. Estoy muy emocionada. Estoy feliz. No paro de sonreír desde el domingo. Y, mi gente, los que nos escuchan, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Chao! ¡Chao, Azabache! ¡Viva la libertad, carajo! Cuídate mucho. Un fuerte beso. Hasta pronto. ¡Chao! Y, amigos, pues lógicamente, la verdad que la descripción de Azabache yo creo que es la descripción de un país que ve una nueva esperanza ante, pues directamente, lo que se le venía, que era un oscuro y triste mundo de mano del socialismo del siglo XXI, señor Azabache. Pues, si me permites, voy a dar brevemente unos datos de cuál es la situación actual de Argentina, lo que se va a encontrar el presidente Milley. Este año la previsión es que da Moody's, estamos hablando de las mayores compañías de rating del mundo, de análisis, dice que cerrarán con un 2,5% de caída del PIB, perdón, con un 3,5% y con una inflación del 147%. Pero es que las perspectivas para el 2024 es una caída del 2,5% y un IPC con una inflación del 275%. O sea, esto es un auténtico desastre. Fíjate cómo es la estructura de Argentina. En Argentina, uno de cada cinco argentinos es empleado público. Un tercio se gasta del presupuesto, se gasta en pensiones. Trece de los 23 provincias hay más funcionarios que trabajadores privados. En este momento hay 3,3 millones de funcionarios públicos frente a seis millones de trabajadores privados que soportan todos los impuestos para pagar esta gran estructura. En este momento está oficialmente el 40%, aunque se habla del 50% en riesgo, en precariedad máxima en Argentina. O sea, esto es todo el panorama que se encuentra. Fíjate, dice Miley, voy a meter la tijera, vamos a hacer una actuación intensa desde el principio, pero se encuentra que el 1% del PIB, del presupuesto nacional, el 1% va destinado solamente a sufragar las pensiones de los expolíticos, de los diplomáticos y de los jueces. Y de los jueces. Es decir, es que es terrible. Tú no te puedes enfrentar a esto y tal. Habían privatizado, Macri privatizó algunas empresas y llegó, claro, llegaron los Kirchner y inmediatamente tomaron las empresas. Hay más de 30 empresas en Argentina, que lógicamente el empleo que se crea es de empleo público, porque son de empresas estatales. Entonces, de la empresa de aguas, que es la tercera o la cuarta empresa más importante del país, ¿quién es el presidente? La mujer de masa. Es decir, todo en casa. Es decir, no, no, esto no, pero todo en casa. Entonces, es vergonzoso. Lo que se va a enfrentar el presidente Milley es una tarea ardua. Pues, amigos, la verdad es que la tarea es muy complicada y Milley y Fernández se reúnen de urgencia para intentar iniciar la transición en Argentina. Señor Solaeche, va a ser muy difícil la transición de un Estado bolivariano, prácticamente ya un Estado totalitario, casi a puntito, a una democracia liberal y competitiva. Hay unas palabras en la misma noche que masa pierde en las elecciones, que dice, yo a partir de ahora entrego el gobierno y todo lo que suceda a partir de ahora mismo será problema de Milley. No, hombre, no. Tendrá que ser a partir del 10 de diciembre cuando el presidente Milley electo tome posesión. No se puede dejar un coche a toda velocidad boca abajo en manos de ningún conductor. Tenían que haberse reunido, esto lo digo a título de anécdota, tenían que haberse reunido el lunes, no hubo problemas, oficialmente problemas de agenda, lo cierto y verdad es que Milley había hecho un comentario de que como siguiera esto durando más tiempo, no sabía quién le iba a imponer la banda, porque el presidente Fernández había hecho ya, lleva bastante tiempo, desde que se nombró a masa como el candidato, haciendo una dejación de funciones terrible de lo que es la dirección, de lo que es la presidencia del país argentino. Bueno, esperemos que se entregue. Milley no viene de descanso, ojo, la diputada presidenta del Comité Latino de Inversiones de los Congresos de Estados Unidos, María Elvira Salazar, de origen cubano, antes de las elecciones ya le dijo que estaban con Milley, que apoyarían a Milley. Milley, por las declaraciones que yo he visto, los grandes líderes, además que tú entrevistaste, es a Juan Vicente Fox de México, es decir, la gente normal de México, los que han sido grandes líderes y son líderes sociales todavía, apoyaban y dieron la bienvenida a Milley como presidente. Directamente. Pues amigos, una de las grandes derrotadas en estas elecciones es Cristina de Kirchner, directamente, que es la gran ausente de la campaña electoral en Argentina. ¿Por qué Cristina de Kirchner, que es la mano negra que mece la cuna en este socialismo del siglo XXI en Argentina, señor Solaeche, se ha ido poquito a poco echando a un lado para que parezca que no es la gran derrotada? Bueno, es que es una delincuente. Es decir, es que cada vez que sale en la televisión, nuestros hermanos argentinos entiendo que tienen que comprar televisión nueva porque es insoportable. Nos vamos a ver con ella entregando los documentos a la vicepresidenta y va a ser curioso ese acto. Ella está diciendo que está mala, que no se encuentra bien, porque se niega a entregar el poder a la vicepresidenta de Milley. También es curioso que la compañera de Milley, la que va a ser primera dama, es especialista en imitarla. Por lo tanto, ojalá y pudiera acompañar a la vicepresidenta, a la primera dama, para la entrega de documentos. Ya ha dicho Milley, que piensa que su pareja va a seguir trabajando. Vaya dos cuatreros, el marido, el Diony de la Pampa y la presidenta de... Es el peronismo, no, es el peronismo. Cristina, chorizo sin fronteras, directamente. Es que el que viene detrás hace bueno al anterior. Es que es el pueblo argentino. Cuando la gente está diciendo, luego imagino que hablaremos de ellos, del tema de la dolarización, es que la gente dice, no, es que esto es imposible. ¿Sabes cuál es el segundo país del mundo que más dólares tiene? Es Argentina con casi 250.000 millones de dólares que tiene el pueblo argentino guardado. Como no está dolarizado, lo tienen que sacar cada vez que tienen que cambiar para poder actuar. Milley dice, bueno, vamos a ver, si somos el segundo país más rico en tenencia y posesión de dólares, 250.000 millones de dólares, bueno, pues la economía está dolarizada. El único problema va a ser la paridad. Más o menos se está hablando alrededor de mil pesos un dólar, que es un poco los ajustes, quizás un poquito menos. Pero bueno, mi ley es que tiene sentido común. Entonces, yo creo que puede ser un éxito el tema de la dolarización, porque es, bueno, extender a la realidad, extender a la realidad, a oficializar la realidad de lo que es el pueblo argentino con el dólar. Pues vamos a continuar, y vamos a continuar con, con mi ley, amigos. A diferencia del satrapa de la Moncloa, del marxista que tenemos aquí metido y que está acabando con el Estado de Derecho en España, que ha metido 22 ministerios, ya para este caso, para ir metiendo enchufados, podría haber metido ya 200 ministerios o 300. Esto no es lo mismo, el caso es gastar dinero de los demás, de lo que los roban a los demás. Pero mi ley no es Sánchez y tendrá solo 8 ministerios y cerrará el Banco Central para acabar con la inflación. Vamos a ver el siguiente vídeo. Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Pues ahí tenemos a vivos, es que es cierto, ministerios de Estado directamente. Lo que no se puede es hacer, como va a hacer aquí en España, un ministerio de infancia, ministerio de recoger las muñigas del campo. Eso es lo que están haciendo los comunistas, para meter ahí una manada de enchufados, enchufados, luego chiringuitos, chiringuitos, y luego el país se va a la ruina. Pero mucha gente compara a Milley con Vos. Y lo cierto es que Milley está bastante lejos de lo que es Vos. Es un partido conservador, mientras que Milley representa un partido ultraliberal. Por eso incluso se habla de que es libertario. Vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, no se parece a Vos, el económico, el plan de Milley para alcanzar a España en una década. Dice, lo que propone Milley es una fuerte apertura de la economía, con aumento de las exportaciones y de las importaciones. Esto es, la eliminación de esas remoras de sectores públicos ineficientes. Pero no para cambiarlo, desde luego, por la nacionalización o la autarquía, como Vos. Vos, afirma el economista jefe de Tresis, con gestor de fondo Adriza y asesor de la fundación Rafael de Pino, Daniel Lacalle y compañero de aquí de Distrito Televisión. Que añade que el partido de Abascal ha estado retirando de la primera fila a los perfiles más liberales en favor de los más estatistas. Lo único en lo que se parece es la bajada de impuestos a Vos. Algo que es importante en el programa Milley. Pero no lo único, ni lo más relevante, ya que lo que busca sobre todo es desastascar la economía. Suprimir el tipo cambiario para parar el déficit comercial y crear superávit. Eliminar el déficit fiscal y dolarizar, etc. Su programa es libertario, mientras que el de Vos se parece a la derecha estatista europea, incluye la calle. Tiene puntos en común con Vos, como su posición a la izquierda, y especialmente a la izquierda iberoamericana del Foro de San Pablo. Pero Milley es un liberal libertario, mientras que Vos nunca se ha defendido así. Y entronca más bien con el nacionalismo. Esgrime, por su parte, el doctor de Economía, Juan Rayo, defensor también de la Escuela Austriaca del Liberalismo Económico, que el presidente electo de Argentina ha traído de vuelta a escena a Argentina. Milley nos lleva a la libertad. Y esas son, digamos, las grandes diferencias que tiene con el partido de Santiago Abascal. Señor Rosola Eche, muy rápido porque tengo una persona. Lógicamente, el Estado tiene que ser pequeño. Tiene grandes diferencias, como hemos visto con Vos. Vos es un partido conservador, Milley es un partido ultraliberal. Pero, sin embargo, los medios de comunicación de la izquierda, a todos los que no piensan igual que ellos, lo meten en el mismo saco. Exactamente. Es su discurso. Es decir, le llaman ultraderechista a Milley cuando no tiene absolutamente nada de ultraderechista. Es más, yo creo que si en Europa estuviera encardinado, estaría dentro del grupo liberal. En cuanto al tema de las reservas, ¿te acuerdas que en un programa tuyo hablamos de la dificultad que tiene para exportar? Porque tienen que pagar en dólares. Entonces, obviamente, es complicado. Si están trabados todos los dólares de la reserva, los 21.000 millones de dólares, acuérdate que tuvieron que hacer un pago, 2.500 millones de dólares, que el FMI le consintió a Massa aplazarlo porque eran las elecciones paso. Y ahora ha tenido que pagar 2.500 millones de dólares. No pueden exportar porque las exportaciones se hacen en dólares. Ese es el gran problema que tiene Argentina. Bueno, amigos, el gran problema de Argentina, ¿cuál es? Pues que el socialismo del siglo XXI ha creado vagos que prefieren pedir dinero a trabajar. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¿Quiere una monedita? ¿Vos querés una monedita? ¿Quieres una monedita? ¿Me acompaña un toque? ¿Me acompaña un segundo? ¿Quieres una monedita? Vamos a ver, ¿eh? Se necesita mozo. Ahí está. Acá tienen las moneditas, pelotudo. Pues ahí lo tenemos, amigos. Nada de moneditas. A trabajar. Nada de subsidios. A trabajar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde el otro lado del charco. Maybor, bueno, imagino que estarás muy contenta. Y que, lógicamente, Argentina puede ser el resurgir de las democracias en Hispanoamérica. Pero claro, para hacer este resurgir hay que cambiar también la mentalidad de muchos que se han acostumbrado a vivir de los demás. No a vivir de su trabajo, sino a parasitar a la clase trabajadora. Empezando por políticos y por una panda de pañaguados que ha rodeado siempre a ese régimen peronista, ¿no? Así es. Bueno, el planteamiento que está hecho por el nuevo presidente electo de Argentina establece una limpieza rotunda del estado elefantiásico. Y fíjate que en estos primeros momentos de presidente electo ha dicho que definitivamente todos esos ministerios que superan los 22 van a ser reducidos a 8. y se va a revisar por qué una buena parte de esa abultada nómina va a parar a los hacedores de que la maquinaria del kirchnerismo opere y que cobren del estado para que se mantenga ese partido y, por supuesto, lo que mi ley llama las castas privilegiadas, ¿no? En Argentina también hay un enorme desarrollo de sindicatos corporativistas que tratan de alguna manera de evitar que haya un cambio profundo como el que está planteando mi ley. Así es que un candidato que prácticamente rompió el sistema del estado argentino va a darse ahora el trabajo de tratar de limpiar esos sindicatos corporativos y todos esos parásitos que viven de los argentinos que sí trabajan y que sí quieren progresar. Esa clase argentina, jóvenes, profesionales, muchos de ellos que quieren progresar, que quieren que Argentina se una a los países que económicamente crecen, van en estos momentos a ser prácticamente objeto de vilipendio por parte de los parásitos que no quieren que nada cambie. Interesante que el grueso que votó por mi ley y que es una mayoría impactante quiere un cambio. Lo malo para los parásitos es que hay una decisión y que no solamente parece ser un programa de gobierno ajustado a lo que son la producción económica y el mejoramiento de la vida de la gente, sino que adicionalmente a ello, la crisis económica que ha generado el kirchnerismo en el gobierno no permite que los parásitos sigan viviendo de lo que ellos están acostumbrados y la casta política corrupta tampoco va a poder seguir haciendo negocios si la sociedad civil y los opositores que son honestos acompañan a mi ley a cumplir con ese programa que tiene, que está muy bien definido. Lo otro, Jesús, y esto hay que destacarlo también, es que los parásitos conformados a través de los piqueteros y de todos estos grupos urbanos, que los guerrilleros que son anticambios vayan a generar un caos deliberado para evitar que mi ley gobierne y pueda ocurrir los escenarios que ya se habían planteado en el gobierno de Macri en el que prácticamente los grupos organizados hacían y generaban disturbios a toda hora y evitaban a través de una serie de acciones que se tomaran decisiones en el Congreso, que se aprobaran paquetes de leyes que eran diferentes al objetivo de ellos de vivir como parásitos de la gente que trabaja y de las riquezas de la nación, sin que mover ni un solo dedo para ellos, solamente activarse desde la calle. Nosotros tuvimos oportunidad de estar allí en Argentina y hemos ido en varios viajes y hemos observado como los sindicatos, las mujeres de los pañuelos, las madres de la Plaza de Mayo, todos estos grupos que viven del Estado están hechos justamente para torpedear cualquier elemento, proyecto de ley o algún político que proponga algo diferente a lo que ya ellos están acostumbrados. Pues Maybor, muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre un placer tenerte aquí y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y amigos nos vamos a publicidad, unos minutos y volvemos muy rápido. ¡Gracias por ver el video! Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhouse, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhouse.es ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shoe a Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shoe a Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shoe a Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón. Equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shoe a Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shoe a Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shoe a Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shoe a Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shoe a Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shoe a Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Hoy estamos analizando las victorias impalentivas de la libertad contra el socialismo del siglo XXI. Milley aplastó a la víbora marxista que aplasta a los ciudadanos argentinos. Y una de las cosas que ha hecho Milley es sobre todo, como ha dicho Azabache antes, conectar con el pueblo, explicar lo que es el socialismo del siglo XXI. Que la gente sepa que el dinero no viene del cielo, que el dinero no se lo dan los socialistas. Si los socialistas le dan dinero para mantenerles, pues aquí medio pobre y que ustedes vayan sobreviviendo, es porque previamente se nos han robado a otros. Escuchen cómo definía perfectamente el señor Milley lo que es el socialismo y lo que pretende ser el socialismo. Para aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, creen que son Dios. Y le voy a contar algo. No son Dios. Y le voy a decir algo peor. Son tan miserables y tan rastreros los políticos, y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. Porque solamente, ¿quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo. Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. La envidia es un pecado capital. De eso nada bueno puede salir. Del asesinato nada bueno puede salir. Del robo nada puede salir. Volviendo al Papa Francisco, ¿por qué defiende una agenda que defiende el asesinato, el robo, la envidia? Es raro, ¿no? Pues yo creo que mejor definición del socialismo. Defienden la envidia. En vez de defender el esfuerzo, el trabajo, el prosperar, que el Estado, para que seamos todos iguales, lo que nos tiene que dar son condiciones para poder estudiar. Y sobre ese esfuerzo, pues alcanzar metas. No coger, como hace aquí en España, que todos los niños pasen de curso con 10 suspendidas, y lo que quieren igualar es por abajo, con la mediocridad. Y eso es el socialismo del siglo XXI, eso es el comunismo, y eso es el cáncer que ahora mismo, pues aplasta a Hispana América, y que también aplasta a países como España, que lo estamos viviendo. Si hubiera que definir la política de los próximos cuatro años, Dios no lo quiera, con este gobierno, que dure cuatro años, podríamos hablar de la argentinización de España. Es decir, esperamos que nos crucemos en el... Va a salir, va a salir hacia adelante. Comparado con esto, el mundo de la paguita, este mundo retrógrado, donde a todo el mundo nos quiere dar una subvención en España y tal. Yo recuerdo de todas formas una cosa. El gobierno zapatero no cayó, no cayó solamente por los votos. El gobierno zapatero cayó por los hombres de negro, porque España iba a dar default, y teníamos 1,2, 1,3 billones de deudas. Ahora que estamos cerca del 2,0 billones, aunque oficialmente dicen que estamos en el 1,5, 1,6, yo creo que al final van a ser los hombres de negro los que van a hacer caer, como hizo, porque Estados Unidos, el presidente Trump, China, y la Unión Europea avisaron a Zapatero que así no podía, o sea, no Trump, Estados Unidos, Obama, perdón, Obama, todavía más de su cuerda, un íntimo amigo le dijo, oye, vamos a ver, Zapatero, hasta aquí que nos vas a arrastrar todo. Entonces, me parece a mí que va a suceder lo mismo. Y vamos a ver, seguro, convencido, vamos a ver a Argentina, porque ha despertado el 30%, la subida en bolsa YPF, ha subido otro 30%, es decir, hay una ilusión, y cuando tú arrastras a un pueblo que es inmensamente rico, como es Argentina, la arrastras a una ilusión, yo creo que a Argentina en poco tiempo, si le dejan, si Dios quiere y no le pasa nada a Milley, podemos ver una Argentina productiva. En cambio, nosotros, desgraciadamente, estamos condenados. Estamos muy fastidiados aquí en España, desgraciadamente, por un presidente que quiere dar un golpe de Estado y destruir el Estado de Derecho en nuestro país. Vamos a continuar, porque atención lo que dijo Bukele, Bukele se burló de Gustavo Petro tras la victoria de Javier Milley en Argentina. Y ahora dijo, ahora dilo sin llorar. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús. Siempre es un placer. Cuando Bukele le dice a Petro, ahora dilo sin llorar, ¿a qué se refería? Bueno, para decirlo rápidamente, esta es una secuencia de intercambio en la red social X, antes Twitter, a donde Iván Duque felicita a Javier Milley por la victoria conseguida en las elecciones en Argentina. Inmediatamente Petro replica, en cierta medida casi hace una paráfrasis, de lo que había dicho unos minutos antes Nicolás Maduro, que es básicamente que en Argentina ha ganado la ultraderecha neonazi. ¿No es cierto? Palabras más, palabras menos. Y, bueno, Bukele, que puedes estar de acuerdo, en desacuerdo con él, con su plataforma política, con su filosofía, con el Partido Nuevas Ideas, pero es un maestro de la comunicación, esto está sobradamente probado, le pone esta frasecita, muy propia de la juventud hoy día, que dice, ahora dilo sin llorar, refiriéndose a lo duro que le resulta a este socialismo del siglo XXI, el aceptar que un candidato libertario pueda haber vencido en las elecciones argentinas. Luego le respondió la hija de Petro, de Sofía Petro, respondió a Bukele tras la burla que hizo a su padre. Esto fue lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo la hija de Petro, la hija del terrorista Petro? Bueno, apreciado, Jesús, más que el tema de la cuestión, de la respuesta de la hija de Petro, que, por cierto, Petro utilizó para victimizarse cuando, durante un partido de las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo, el estadio entero en Colombia empezó a corear el nombre de Petro y no precisamente para elogiarlo. Es lo que menos nos debe preocupar. Es algo que tú señalas constantemente, es la destrucción y el asesinato de la reputación que como método hizo esta izquierda del socialismo del siglo XXI y la convirtió en una práctica constante. La idea de equiparar a mi ley con el nazismo, primero es repelente, porque para quienes nos preocupamos de estudiar un poco la historia, el nacionalsocialismo, al igual que el fascismo, son corporativismos derivados de la misma matriz del socialismo y el comunismo. Son concepciones que anulan la libertad individual y la someten a un Estado que, como el leviatán, se dedica a reprimir las libertades individuales. Entonces, desde ese punto de vista ya es, vuelvo a repetir, conceptualmente repelente. ¿Pero por qué se hace? Se hace para descalificar, para rebajar y para erosionar la credibilidad que la gente que cree en las libertades, como tú, como yo, como la gente de bien, como lo dijo mi ley en su discurso de Asunción, estamos más preocupados en que nuestras sociedades progresen, avancen y que logren el desarrollo y la obtención de lo que en Estados Unidos se define como los sueños de la mayoría de una forma honesta, de una forma ética y de una forma que implique la administración de los recursos públicos en función de los ciudadanos. Entonces, creo que en este juego este debe ser el mensaje más que lo eventual y vuelvo a repetir lo magistral que fue en su momento y espontáneo el mensaje de respuesta de Nayib Bukele al posteo del señor Petro. Pues don Hugo Bacha, como siempre, un placer tenerle aquí y que tenga usted un buen día. Un gusto, querido Jesús, siempre. Y amigos, pues lógicamente estamos ante una revolución y cuando los perros ladran es que cabalgamos. Quiere decir que cuando los perros del narcotráfico están que echan espuma por la boca, los narcodictadores, pues lógicamente quiere decir que la libertad ha dado un puñetazo encima de la mesa. Y atención a ese puñetazo que se ha dado encima de la mesa porque, claro, uno de los mayores enemigos que va a tener Milley externos, ya lo hemos visto, Petro, Aló y el dictador suelo de Brasil, el señor Lula da Silva, ese que tenía que estar en la cárcel y un tribunal político le sacó y luego ganó las elecciones de la forma que ganó. Y es lo que dice la noticia, Lula boicotará la toma de posesión de Milley porque le llamó ladrón y comunista furioso. Pues, eso que gana Milley, que no venga un ladrón y un comunista furioso a la toma de posesión de Milley, señor Solaeche. La noche del toral del domingo el primero que felicitó a Milley fue Lula. Así como Petro le insultó, le llamó fascista a la derecha y tal y cual, Lula fue el primero que le felicitó. No olvidemos que Lula es un político muy inteligente con todos sus antecedentes penales, obviamente, que prescribieron, no que fue absuelto, sino que prescribieron, pero Lula es muy inteligente. En una entrevista que le acaban de hacer en estas horas, en estas últimas horas a Milley, le dicen que si se va a encontrar, si va a dar la mano a Lula y él ha dicho que como él cree en la libertad y en la libertad de empresas, de gobierno a gobierno tendrán que hacer lo mínimo aceptable en lo que son las relaciones gubernamentales, pero que tendrán que ser los empresarios argentinos, la iniciativa privada, quien establezca los acuerdos con las empresas brasileras para hacer el negocio, lo cual es una definición tremendamente liberal, muy de apertura, lógicamente los estados no tienen amigos, tienen intereses, y lo que yo creo es que al final Lula en lo suficientemente inteligente y Milley sabe que lo mejor para Argentina estará dispuesto a sacrificarse, al final veremos una foto dándose la mano. Pues vamos a verlo porque otras cosas peores hemos visto, y ahora pues lógicamente hemos hablado y este programa ha sido bastante especial sobre Argentina porque yo creo que es un punto de partida para el cambio y para la reconquista de Hispanoamérica, pero vamos a ver un paseo por el paraíso comunista de Cuba. Cuando vienen estos paneaguas, por ejemplo, un ministrillo ahora que han metido aquí en el gobierno de España diciendo que Fidel Castro que fue al funeral de Castro que había hecho garantías esas cosas, pues si por grandioso es matar de hambre al pueblo y asesinar a su pueblo pues hombre la verdad que tiene un problema con lo que considera grandioso. Cuando nos vienen aquí que es que el comunismo que hay que vivir yo nunca he visto que los de vivan los países liberales o capitalistas se vayan a los países comunistas, nunca lo he visto. Sin embargo, huir del paraíso comunista como huyen, se van todos y eso que no los dejan si los dejaran se quedaban ahí pues los cuatro comunistas solos ahí en el país. Vean ustedes hasta qué punto vamos a ver un vídeo hasta qué punto se pasa necesidad en Cuba. Con un sueldo mísero un sueldo mísero tienen que comprar productos que con dos o tres productos que compren prácticamente el sueldo de mes se le va. Vean el siguiente vídeo. Cuando vamos al mercado nos referimos a esto. Cada fin de semana en distintas zonas de la ciudad se realizan este tipo de ferias donde por lo general venden productos de aseo y alimentos. A veces puedes encontrar precios un poco más bajos en comparación a las ofertas de lunes a viernes pero lamentablemente siguen siendo precios muy altos. El propio salario del mes no es suficiente para la semana. Hay puestos con diferentes precios y lo recomendable es no comprar a la primera opción. Por lo general son vendedores particulares. Este es el salario estatal al cual pertenece la mayoría de la población pero quienes trabajan por cuenta propia o con jefes particulares pues tienen mejor ganancia. Pues amigos lo han visto. Han visto por ejemplo que el salario mínimo son 2.500 pesos convertibles de esos que no valen para nada y un paquete de papel higiénico cuesta 1.800. O sea le queda unos 700 pesos para comprar un poco de vino y eso para todo el mes. O sea que uno se muera de hambre. Pero ojo que siempre han presumido los comunistas siempre han presumido la medicina con UBA. Bueno yo lo que tengo entendido que más bien hay matasanos comunistas que están en esos hospitales. Los hospitales son auténticas pocilgas que no tienen aparatos. Son hospitales amigos que uno entra ahí y si sale vivo no es por la medicina sino porque Dios ha hecho un milagro. Vean la basura de hospitales comunistas en Cuba. Veanlo. La basura Gracias. Gracias. Bueno, es que esto en definitiva es un negocio. Al final el narcoterrorismo, el Grupo Puebla y demás lo que quieren es decir venga día, vengan ollas. Se han mantenido en Argentina 40 años vendiendo lo que están vendiendo. Es decir, todo es descalificado porque si no estás conmigo eres un fascista de derechas, ultraderechista, nazi, no sé qué. Pero mírense ustedes. Es decir, Colombia la está arruinando, Petro, Chile también está ya arruinada cuando era una de las grandes economías. México ni lo contamos. Lo que pasa es que gracias a Dios tenemos la gran suerte de tener unos países hermanos que son inmensamente ricos. Porque Colombia, Argentina, México, tienen unos recursos brutales. Brasil, una de las grandes potencias para el 2075 va a ser Brasil, una de las grandes potencias del mundo. Pese a quien pese. Entonces, es imparable. Yo creo que Milei ha abierto la espita de ese retorno al mundo libre, al occidente libre y le va a costar mucho al Grupo Puebla volver a reconquistar y tal. Yo creo que la próxima es Colombia. También se reconquistará Chile y bueno, podremos liberar a nuestros países hermanos porque en México yo creo que... Y en Cuba, ¿usted cuánto cree que va a acabar ese infierno? Yo te hice aquí una apuesta diciendo que en el momento en que China ponga los pies en Taiwán, al día siguiente, en 24 horas, Cuba es libre. Y ¿cómo es posible? Ustedes han visto las imágenes ahora mismo de cómo son los hospitales en Cuba. ¿Cómo es posible que la propaganda comunista nos venda lo grande y lo increíble que es la medicina en Cuba? Cuando es, bueno, un estercolero directamente a los hospitales. Pues porque esas imágenes han podido saltar la censura. Es decir, después de la guerra, cuando viene la guerra fría aparece la censura de los estados y eso se ha saltado, la censura. Eso si localizan al pobre hombre que ha grabado esas imágenes, no creo que tenga un buen final. Como muy bien dices. Esto es una imagen patética. Si dejamos, por ejemplo, Corea del Norte, si realmente todos los de Corea del Norte pudieran pasar a Corea del Sur, veíamos a Kim Jong-un con el mocho fregando su propio palacio porque no habría nadie. Sería Robinson Crusoe. No habría nadie. Es decir, se verían ellos sin los coches y la gasolina, todos los generales de 18.000 estrellas que llevan en Corea del Norte se verían solos. ¿Por qué? Porque la gente hubiera huido. ¿Qué? En busca de la libertad. Nada más que por la libertad. En Argentina ahora mismo es una apuesta por la libertad. Es decir, hoy siguen el 40% hambrientos, con mucho paro, con una situación terrible, pero hoy la gente está apostando y tiene una ilusión. Pues amigos, la verdad que se nos ha pasado el programa rapidísimo. Señor Solaeche, un placer tenerle aquí en América Directo. Como siempre a tu disposición. Gracias. Y a todos ustedes nos tenemos que despedir. Mientras la libertad avanza en Hispanoamérica, pues en España vamos como el cangrejo, vamos para atrás. Pero amigos, seguramente que la libertad se conquistará su puesto ante este socialismo del siglo XXI que quiere destruirnos nuestros estados de derechos y sobre todo imponer un sistema que nos lleva a la pobreza total. Nos vemos la próxima semana aquí en América Directo. Un fuerte abrazo a todos y viva la libertad, carajo. Hasta mañana. Un fuerte abrazo a todos y viva la libertad. Un fuerte abrazo a todos y viva la libertad.